Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo mes de lanzamientos de videojuegos, mes cargadito, con muchos títulos interesantes. A continuación repasamos algunos de ellos. Arrancamos. Los de abril llegan a Xavier Reds, una historia que se desarrolla en la isla Sonrientes, un oscuro mundo de fantasía dibujado a mano donde los jugadores deberán controlar a sus tres protagonistas, entre ellos Azah, un niño que tiene como sueño ser el salvador y protector de las islas. El 10 de abril llega a Broken Roads. Se trata de un juego de rol desarrollado por Dropbeats ambientado en un mundo post-apocalíptico donde deberemos tomar decisiones que cambiarán la historia del juego, donde su sistema de combate será por turnos. El próximo 16 de abril llega por las consolas de Sony Dave the Diver, una aventura de pesca y gestión desarrollada por Mintroket que ya había sido lanzada el año pasado para la Nintendo Switch y PC, un divertido y original juego en el que tenemos que explorar el fondo marino y pescar durante el día y por la noche gestionar un restaurante de sushi. Uno de los cuatro juegos mencionados por Xbox que verían la luz fuera de sus consolas, Grounded es una aventura de supervivencia desarrollada por Obsidian Entertainment, un juego en el que controlas a un niño que ha sido encogido al tamaño de una hormiga, teniendo que sobrevivir en el patio trasero de una casa, enfrentándote a insectos y otros peligros de tamaño gigantesco, en una aventura basada en la exploración y la construcción con un elaborado sistema de crafteo. Planet of Lana es una aventura 2D con plataformas y puzles que generalmente sencillos con un bello aspecto visual inspirado por las películas animadas de Studio Ghibli, y en su gameplay por otras plataformas cinemáticos que nos ponen a prueba la habilidad a reflejos del jugador, como son los clásicos Limbo, Another World o Inside. La protagonista es Lana, una niña que está acompañada por una criatura tipo gato llamada Mui. Exploraremos un planeta original y colorido que también está plagado de peligros en forma de máquinas alienígenas que Lana por sí misma no puede derrotar de manera directa. El 23 de abril llega a Heiden Chronicles of 100 Heroes, nacido como un sucesor espiritual de la mítica saga Soy Koden de Konami. Este juego de rol nos permite controlar a más de 100 personajes con un tradicional combate por turnos. Guardianes de la noche, Kimetsu no lleva a por todas. Es un juego tipo Party desarrollado por SEGA para Nintendo Switch. Aprovechando el estreno de la nueva temporada de la serie este próximo mes de mayo, vuelvo a los videojuegos con un juego de mesa en el que competimos en divertidos minijuegos para 4 jugadores, de acción, memorización, plataformas o ritmo en los que usamos el control por movimiento de los Joy-Con, controlando a los queridos personajes de la serie en diferentes tableros. El 26 de abril llega Manor Lords, un juego de estrategia desarrollado por Slimey Magic y publicado por Househouse para PC, donde llegarás a convertirte en un señor feudal gestionando y construyendo ciudades medievales, librando épicas batallas en este realista juego de estrategia y gestión en la Europa del siglo XIV. El anime de Sandland Akira Toriyama creador de Dragon Ball llega a los viejos en esta nueva aventura, donde deberemos llevar al demonio Belzebú en su travesía cruzando el desierto y haciendo frente a todos los peligros conduciendo diferentes vehículos como tanques o robots. Stellar Blade es una aventura de acción desarrollada por Shift App Corporation para PlayStation 5, un juego de acción tipo hack and slash, caminado en un mundo futurista apocalíptico en que la Tierra ha sido arrasada por extrañas y poderosas criaturas que han hecho huir a la humanidad a una colonia en el espacio, poniéndonos en la piel del soldado Yves que vuelve a nuestro planeta para descubrir que ha ocurrido y plantar cara a esta misteriosa amenaza. La saga de simuladores de tenis más aclamada regresa 13 años después que una nueva entrega, con el gameplay más completo y realista con 24 tenistas, entre los que se incluyen estrellas como Roger Federer, Serena Williams y Carlos Alcaraz, con varias grandes slams como Wimbledon, Roland Garros o el abierto de Estados Unidos, y con el largo modo carrera así como modos multijugador. El 30 de abril llega a PlayStation 5, el juego de Xbox Game Studios, y el juego de Xbox Game Studios, tras estar navegando muchos años en las consolas de Xbox, el juego de Rare busca nuevos tripulantes. Y esto es todo gente, estos son los lanzamientos, del mes de abril, espero que hayas conocido títulos nuevos que hasta la fecha desconocías, o no sabéis bien su fecha, como siempre hay muchos juegos y poco tiempo, pero recordad sobre todo disfrutar de los videojuegos. Nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!